Quisiera ser de mi vida, un farasito de atletas, seré ya el abrador, o ser maestro de escuelas. Si habrá por que me atumben las estrellas de mi cuerpo, si me destro las sonrisas de unas caritas morenas, que mi puerta esté en el valle, que esté en el valle mi escuelas, aunque mi casa en la cumbre no tenga techo, ni tenga puertas. Quisiera ser de mi vida, un farolcito de atletas, de día no alumbrar nada, de noche ser una estrella, ser una estrella, ser una estrella. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.